La devoción por la pintura abstracta convoca en las tunas a estudiosos y cultivadores de las artes plásticas de todo el país. Se celebra en el Balcón del Oriente Cubano el taller La Cruzada para tomar el pulso a la actualidad de este género pictórico. Dissertan en el evento investigadores de la talla de Luis Reyes Llero y Luis García Peraza. Por este último se conoció acerca del libro La Pintura Abstracta en Cuba actualmente en proceso de edición. Los participantes en el taller, entre los que se destaca Pedro de Oraá, Premio Nacional de Artes Plásticas, han podido disfrutar de exposiciones personales y colectivas. En esta exhibición, por ejemplo, creadores de Santi Espíritus, Guantánamo, Holguín, Granma y la provincia Sede muestran su pasión por un mundo de manchas y de formas capaces de sugerir diversas lecturas. Un universo colorido que muestra hoy su vitalidad plena en las tunas. Anibis Labarta, LTV Noticias.